Patricio, esta es una sección para Twitter, esa red social que se ha vuelto un poco oscura, ¿no? Estábamos platicando antes de esta... Pues yo era turbulenta. Turbulenta, caótica, sí, turbulenta. Bueno, en fin, yo siempre pongo en Twitter, cuando van a venir nuestros invitados, quién va a venir e invito a quien me sigue y espero ve este programa, que mande preguntas a los invitados. Y para ti llegaron algunas preguntas, ahí te va. Venga. Jesús Chávez, te pregunta, J.E. Chávez, ¿quién como Dios, perdón como Ríos? Pues mira, Gisitrino inventaron hace mucho esta onda del Dios de los moneros, ¿no? Y pues en ese sentido, el maestro Ríos sería el Dios de los moneros. Entonces, pues sí, como Ríos, como Ríos no hay dos. Francisco Santoyo te pregunta, ¿es evidente la influencia de Ríos? No solo en el trazo, sino en ideas. ¿Se puede hablar ya de una escuela riusista en México? Pues sí, definitivamente Ríos influyó en muchos moneros, porque además vivió mucho tiempo, trabajó mucho tiempo, descubrió y formó a muchos caricaturistas, y su influencia se ve por todos lados, ¿no? En Gisitrino, desde luego, pues fíjate, aunque su trazo es muy diferente, pero Helio Flores se considera alumno de Ríos, ¿no? Entonces, su influencia está por todas partes. Y se debe decir escuela riusista, ¿o cómo la dirías tú? Pues podría ser riusista, riusiana. Riusiana. Muy bien. Y bueno... Riuiseñor. ¿Cómo? Riuiseñorista. Ah, ese ya está muy calado. Sí, no le gustaría a él, ¿no? No, no le gustaría. Suena muy fifí. Sí. ¿No? Fíjate que una vez hicimos un libro con sus aforismos, ilustrados por nosotros, y a mí se me ocurrió un nombre, que eran los aforriuismos. Aforriuismos. Aforismos. Según yo, muy ingenioso, no, hombre, me puso una regañiza. Es que eso no se entiende, no se puede ni pronunciar. Así es que efectivamente creo que no le gustaría el nombre de su escuela. ¿Qué? ¿Perdón? El talruisismo. Ándale. El talruisismo. El talriusismo. Cuando dice así es porque... No está fácil de pronunciar. No, es difícil. Es para conocedores. Riusfriusismo. Riusfriusismo. El riusfriusismo. Riusfriusismo. Pues sí, está difícil. Bueno, y Gato S620 te dice, solo saludos y felicitaciones. Pues solo agradecimientos y felicitaciones de vuelta. Muchas gracias. Gracias, Patria. Gracias, Katia. Mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias.